Hay que hablarle a la cámara La despedida aquí en Bahía Dráque Nos vamos El momento más feo de venir aquí Siempre quiere quedarse uno Super lindo el lugar Pero llegó la hora de irse Después volveremos si Dios quiere Está full esto, estamos esperando el bote Ya casi vamos a salir Aquí otros botes que van para Sirena Y que van para Isla del Caño Pero nosotros nos vamos por allá Buscando el río Cierpe Para llegar a Palmón Arte Y luego regresar a San José Ya nos toca irnos Nos vamos de Bahía Dráque Me da alguien dando caballo